El cuadro de Cruz Azul se encargó de pactar con su nuevo estratega, Pedro Caixina, pero además ya tendría a dos refuerzos muy cerca de consumarse y ambos serían de Atlas de Guadalajara, quien dejaría marcharse a dos de sus joyas para el clausura 2018, el cuadro cementero tienen la necesidad de calificar a la liguilla luego de quedarse en cuartos de final en el torneo Apertura 2017. El primero se trata de José Madueña, quien de acuerdo con Fox Sports ya estaría totalmente amarrado con la máquina, el lateral por derecha jugó 16 encuentros de la Apertura 2017 y logró anotar una anotación, se vislumbra que juegue por derecha luego que todo parece indicar no contarán con Gerardo Flores para la siguiente campaña. El otro está entre Luis Reyes, lateral por izquierda y Javier Salas, este último medio de contención de 24 años que jugó 13 encuentros en la presente temporada llevaría la ventaja, sin embargo se indica que este futbolista aún no está del todo amarrado para los celestes, pero están trabajando para contratarlo, se especula que podría llegar como cambio por Rafael Batka, aunque esto parece poco probable, pues el mediocampista celeste ha sido uno de los constantes en torneos anteriores.